De hermanos y hermanas que han perdido sus vidas tratando de llegar a los Estados Unidos de América a través de la frontera. Mariano Olivares Cárdenas de 25 años. Cristian Abel Sánchez Velázquez de 20 años de edad. Wilmer Oswaldo Castillo Aguirre, 17 años. Dos hombres no identificados y una mujer también que no ha sido identificada. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! The time is now for comprehensive immigration reform for our veterans and for all of the American people. We must pass the legislation. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! I got shot to my family. I just come to help to my friends, to my family for the immigration. I don't want too many people, the foreign, leaving the children here. The parents go out. Everybody is very, very, very sad for everybody. You said you're a U.S. citizen. Yes. Do you tell your members of Congress and your senators your thoughts about immigration? Yes. Do you call them and encourage them to vote? Yes. Okay. Do you vote? Yes. Okay. Always. Do you vote? No, 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 no. Gracias.